Morgan Stanley se acercó alegremente a los máximos del año a finales de marzo. Las perspectivas técnicas eran muy buenas, sobre todo tras la superación de la resistencia de los 32,71 dólares. Sin embargo, todo se complicó de forma súbita y comenzaron las caídas, que han llevado a la cotización de la compañía a perder el importante soporte de los 29 dólares. El título cotiza ligeramente por encima de la media de 200 sesiones, por lo que se debe extremar la prudencia ante un posible cambio de tendencia en el medio y largo plazo. Si pierde los 28,31 dólares, mínimos del pasado viernes, dirá adiós a la tendencia alcista en largo plazo y podríamos ver un desplome en su cotización hasta las inmediaciones de los 26 dólares.